La seguridad es lo más importante. La seguridad es lo más importante para nosotros. Por ello, no dudemos. Cumplamos con el onceavo mandamiento. ¿Y cómo? Actuando de manera confiable y segura. ¿Con qué lo hacemos? Con nuestros medios. En los momentos difíciles, en los momentos decisivos, en todo momento, Colbisec del Caribe. Seguridad que genera valor. ¿Alguna duda? Consúltenos. En Colombia de Vigilancia y Seguridad del Caribe Limitada, Colbisec del Caribe, siempre estaremos ahí cuando más nos necesite. La seguridad es lo más importante para nosotros. Por ello, no dudemos. Cumplamos con el onceavo mandamiento. ¿Y cómo? Actuando de manera confiable y segura. ¿Con qué lo hacemos? Con nuestros medios. En los momentos difíciles, en los momentos decisivos, en todo momento, Colbisec del Caribe. Seguridad que genera valor. ¿Alguna duda? Consúltenos. En Colombia de Vigilancia y Seguridad del Caribe Limitada, Colbisec del Caribe, siempre estaremos ahí cuando más nos necesite. La seguridad es lo más importante para nosotros. Por ello, no dudemos. Cumplamos con el onceavo mandamiento. ¿Y cómo? Actuando de manera confiable y segura. ¿Con qué lo hacemos? Con nuestros medios. En los momentos difíciles, en los momentos decisivos, en todo momento, Colbisec del Caribe. Seguridad que genera valor. ¿Alguna duda? Consúltenos.